El semáforo de Valentina Hola amigos, buenos días. Espero que estén muy bien y disfrutando de la vida en compañía de sus amigos y familiares. Muy buenos días Jaime. Hoy nuestro semáforo está en amarillo, un amarillo de precaución. Porque les voy a hablar de un tema que es muy estresante y muchos estudiantes lo sufren. Presión escolar. Muchas veces nuestros papás, tíos y los adultos en general creen que nosotros no nos tenemos que preocupar por nada, solo por la escuela. Y por eso a veces ellos tratan de decidir por nosotros. Pero hay que recordarles que ellos no ven que en la escuela nosotros también nos estresamos con exámenes, tareas, proyectos y calificaciones académicas. Por eso nosotros tenemos que decirles a nuestros papás y explicarles todo lo que sentimos para que así ellos nos puedan ayudar. ¿Sabían qué? Tomar tus propias decisiones es lo suficientemente difícil. Pero cuando otras personas intentan influenciarte presionándote para que tomes una decisión en lugar de otra puede resultar más complejo. Cuando otros compañeros intentan influir en tus decisiones se denomina presión escolar. En México hay 18 millones de niñas y niños que estudian primaria y secundaria que corren el riesgo de sufrir presión o acoso escolar. Aunque no se tienen estadísticas precisas de cuántos menores sufren estas agresiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que 3 de cada 10 niños en el país han sufrido alguna agresión física o de acoso escolar. Algunas personas ceden ante la presión del grupo porque quieren caer bien, ser aceptados o porque se preocupan de que otros jóvenes se burlen de ellos si no se unen al grupo. Otros ceden porque tienen curiosidad de probar algo nuevo que estos compañeros ya están haciendo. La noción de que todo el mundo lo hace puede influir a que se olviden de su buen juicio y de su sentido común. ¿Te cae? Les quiero compartir algunos tips para evitar la presión escolar. Número 1. Presten atención a sus creencias y a las recomendaciones de sus padres. Esto te ayudará a decidir entre lo que es correcto y entre lo que no lo es. Número 2. Mantén firme tanto tu fortaleza interna como la confianza en ti mismo. Número 3. Rechaza los intentos de otros para convencerte y hacer algo que consideras incorrecto. Cuatro. No temas decir no. Y por último, número 5. Siempre es bueno tener amigos que compartan tu ideología y sentimientos. Esto te ayudará a ser más fuerte ante las iniciativas negativas de otros. Recuerden, acepta los consejos de los demás, pero nunca renuncies a tu propia opinión. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Nos vemos la próxima semana aquí en El Semáforo de Valentina. Recuerda, la vida es un semáforo. No te pases el alto. El Semáforo de Valentina.